Bueno, pues estoy aquí en el Central Park y miren lo que hay justo aquí en esta rama y que me llamó la atención porque llegó rápidamente a posarse aquí. Nada más escuché el sonido de la rama, no escuché su volar. Ahorita voy a voltear en un momento más. Ahí está. Un búho. Un búho este julio 7 del 2020. Este es el parque en donde salgo a andar en bicicleta y a caminar un poco en las tardes. Después de comer. Y miren, ya se fue. Le llamó la atención las luces de las bicicletas que ahí vienen. Y seguramente, a ver, vamos, porque le llamó también al señor este que venía con su hijo. La atención, el búho, porque, pues, voló justo hacia ellos. Le llamó la atención las luces, seguramente. Las luces de la bicicleta. Vamos a ver. Aquí está. Vean nada más qué belleza. Vean nada más qué belleza. Chín, ya se fue. Es lo más cerca que he estado de un búho en su hábitat. Y miren allá arriba, ya no lo vamos a ver bien con esta cámara. O a lo mejor sí. Ahí está. Es que el camuflaje que tiene es impresionante, de verdad. Se confunde con los árboles. Bueno, esto es Central Park, en la ciudad de Barnaby, aquí en el área conurbada de Vancouver. Hoy es miércoles 7 de julio del 2020. El día de hoy visitó por primera vez el presidente de México al presidente de los Estados Unidos. Por primera vez en su mandato el presidente de México. Bueno, doy ese dato para que recordemos la coincidencia de este búho con esa noticia que sucedió el día de hoy. Bueno, ya saben, un like si les gusta mi video y compártanlo si así lo desean. Pulgar arriba y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.